Música 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 ¿Qué es lo que está pasando? I'm going to do a second tune. ¡Gracias! 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 So, I'm going to invite Mark on stage. This is a tune called Stand By Me. Treatment of Jame. Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. All right, here we go. This is called Stand By Me. All right, here we go. All right. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video